buenos días amigos treneros buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas hoy bueno viernes 25 de octubre año 2024 en la ciudad de chajarí caminando por las vías que en algún momento supo transitar el gran capitán el cataratas así que van el tren de carga los trenes de carga este el coche motor bueno era este video con estas imágenes y le he hecho de dejar una foto para contarle qué hace por lo pronto para eso la verdad la primera vez que lo escucho no quiere decir que ya no haya que no haya sucedido en un momento porque pueda sucedido pero yo no me enteré no supe pero qué este me parece no sé si es raro pero por lo pronto es llamativo digamos ayer al mediodía tipo 12 50 55 pasó una formación encabezada de locomotores 7.932 con un cargado de tolvas mineras proveniente de la cantería cruzucuatía rumbo al sur vamos hasta ahí todo normal ayer de tarde recibió una foto de la mencionada locomotora en un paso a nivel muy cercano acá entre la estación de chajarí y la estación de santana o sea un par de kilómetros hacia el sur donde estoy filmando ahora parada sin los vagones aunque van a ver las imágenes me llamó la atención se ha pensado algo justo en un paso a nivel y bueno aparentemente 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 vuelvo a decir se habría quedado se habría quedado sin combustible cosa que me llama la atención digamos porque deduzco que se va a estar práctico para hacer cuántos litros consume una locomotora en los trayectos que hace salvo que esté en corte de combustible y le hayan puesto de combustible justo y un poco menos que puede haber pasado tranquilamente pero no sé o que tenga una pérdida del tanque algo pero bueno vuelvo a decir me llamó la atención o por lo pronto me sorprendió ese hecho así que en el país pueden ver en las fotos hay dos camionetas con bueno con lo que se supone son el combustible que no creo que se que hayan venido acá a la zona porque en la zona no creo que tenga ese combustible especial porque un combustible es diferente al gasoil tradicional digamos es más más crudo por así decirlo no sé no 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 sé decir la palabra exacta en este momento pero no es el gasoil que uno podría conseguir en la atención de servicio digamos así que bueno les dejo ustedes están viendo las imágenes en este momento así que bueno los leo en los comentarios siempre con respeto como ya les vuelvo a decir siempre siempre con respeto así que lo estoy leyendo en los comentarios amigos y estén atentos porque ya les trae información de lo que parece que fue un descarrilo para el lado de corrientes así que estoy recabando información saludos cordiales hasta el próximo vídeo si les gustó un me gusta una manita para arriba pulgar para arriba se suscriben y dejan un comentario y comparten el vídeo gracias hasta el próximo vídeo amigos y también tengo después otro vídeo sobre el tema de las privatizaciones así que bueno estoy trabajando en eso gracias amigos hasta el próximo vídeo gracias